El Gruyo Jalisco es cuna de grandes artistas y ahora también es cuna de grandes deportistas. Ricardo Enrique Lara es un boxeador que se prepara todos los días para no defraudar a su población y espera muy pronto estar en las grandes peleas de box nacionales e internacionales. Yo soy Ricardo Lara Guzmán, soy nacido aquí en El Gruyo, tengo 22 años, mi meta es pelear por un título mundial. 28 peleas, 6 profesionales y 22 a Mateo. Bueno, primero para mí es un orgullo de ser de aquí en El Gruyo y de mostrar que hay gente capacitada aquí en El Gruyo que puede lograr sus propósitos y quiero demostrárselo. Bueno, una gran inspiración y pues voy a echarle muchas ganas para que me sigan apoyando. Yo les aseguro que antes del quinto round voy a ganar. Este es el noticiero del Tanteletismo, el acontecer regional.